a mí me gustó mucho la primera y a lo mejor te acordas de algo que decías hubiera estado bueno que lo hubieran hecho de la misma manera a ver lo que sí me gusta mucho más la música del primero y no sólo eso sino que la oscuridad la oscuridad del momento del tío que convierte a la vieja en quimera está mejor lograda en la primera al menos para mí es bastante más ominoso es bastante más ominoso pero bueno hablando de quimeras vamos a hablar de los mazos deseado bueno que tenemos aquí melado que viene con su mazo de clerical en el cual tenemos a juanito de arco no lo hemos visto en juego pero tiene y bueno el resto del mazo lo conocemos bastante bien simplemente lleva la carta de exiliar y curar al rival no lleva la carta de convertir a cambio lleva a juana de arco este en concreto es el mazo que uso yo cuando voy a solo q cuando te aguantas cuando quiere que cuando quiere que la gente deje de jugar soy main clerical soy main clerical aunque no os guste sigo siéndolo después tenemos aquí el segundo de los mazos que este es el mazo de guilba en el cual solo hay una guilba y fuerte que no lo hemos visto un juego en ningún momento pero básicamente como gana esto pues rampea 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 y rastina gandagoza fun to the face a guilba pues lo hemos visto el tema de que puede limpiar mesa y hacer daño gratis puede matar cosas que no se les puede tarjetear como por ejemplo ese preciosaurio que fue determinante como lo mató que era la única carta que puede hacerlo pero bueno si a ver podría ser eso o podría ser la carta dual utilizarla en lugar de rampeo como matadichos pero que es la opción más rentable en todos los sentidos que puede haber jugado una guilba que el problema que tenía era de que guilba tiene que estar sola la mesa entonces y aquí ya vamos con locos las locas a ver si le cambian algo en un futuro en la siguiente expansión que faltan dos meses qué cosas de van se va a uno pero de acá nada y creo que nada de wood a ver todo lo que viene de locas no se ha pastado todo eso no el senor más viejo la reina quizá como mucho la reina y algún bounce tal vez y el lobo capaz el lobo es el más viejo tienes pinta por la ilustración es muy antigua y aquí vemos el contrapunto que es curricare con su mazo de seca este mazo a mí me gustaría poder jugarlo no puedo es un mazo que no porque no juego forestal en dos expansiones ha salido en la salida el argentino uruguayo que lleva adentro es una clase que no me entretenía hasta que ha salido seca y digo ahora resulta que no tengo ninguna de las legendarias solo tengo a shan y sama me faltan las otras tres y no puedo montar melo todo es una pena pero bueno que es un mazo que yo digo está muy bien muy muy bien es muy gratificante ganar con él algunas veces es que es que ni per no rompe cartas verdad ni per tú no rompes la delimitado yo sigo jugando delimitado arranque eres un enfe eres un hereje es ahí yo soy un enfermo pero tú eres un hereje aburrido aburrido pero de los tomos o sea juega un lee y cuando juega rata juega jajaja jajaja le gusta burrito yo hago lo contrario literalmente lo contrario no juego un lee y no juego gb jajaja un grande el libre gail mira que fue el defensor delimitado ya y aquí tenemos el mazo de vampirigo es el mazo este en el que no hemos visto la carta esa ruedamente que hemos visto de coste 2 que no sabemos que pinta ahí pero no la hemos visto en juego así que como si no estuviera y el resto de cartas es a por a por nuestro querido amigo grimm este lleva el escorpión serpiente ese también te puede curar es bastante core esa carta esa la he visto en prácticamente todos los mazos que van con una mecánica alrededor de esto está muy bien esa carta es un hierro muy fuerte por no robar una por no robar una bien carga la aura carga todo cicla etc y encima te cura 3 lo importante lo importante es que en la clase esta que ha perdido muchas mecánicas a lo largo del tiempo de mantenerse vivo es un es una carta muy muy buena en jugarla para atajo y creo que alguno de que está ahora mismo en este chat de voz dijo que no se iba a jugar ni para atajo escucho el silencio me gusta lo que fue que dije del escorpión creo que fue de lo que estuve diciendo el meme que parecía un el escorpión no me importa no me interesa dijiste carta de arena dijiste que era una serpiente carta de arena lo habré dicho carta de arena no van a ir a verlo seguramente y aquí vamos con el ultimo mazo de curricare que es un mazo de galagoza que extraño en verdad se han jugado mucho dracónico mucho dracónico se han llegado a la final al top 8 con mucho clerical que se haya jugado ya es otra cosa pero del dracónico ha habido mas variedad que en clerical en ese sentido porque en clerical hay varios formatos solo que solo se juega uno de cara al competitivo hemos visto una descarte casi eso en plan yo no me lo esperaba y ha funcionado todo el mundo sabe que yo soy el fanboy numero uno de discart y en la puta vida de los cuares y como una ballena eh y como una ballena empada no con ballena esta bien osea el deck esta bien armado la ballena es necesaria la ballena es necesaria porque te cargas muchos agresividades por mesa no porque es la forma que te detiene de ganar porque es que tampoco tienes daño como antes y contra secas si empiezas a bajar la ballena le ganas si y piensas que además Roy tiene un grave problema por como es su aumento que te deja un espacio muy reducido para otras cosas no es como Gandagoza que la ballena no es que sea una carta que pero hay como carta extra para para ah el problema de la ballena es el coste es el coste si costaras 5 sería mejor si el coste inicial es muy salvaje porque no te esta cortando el turno 5 que es el turno inmediato a las evoluciones o el posterior a las evoluciones no no es que te corta el posterior en el cual ya ya tienen mecánicas bien desarrolladas tus rivales sacale uno a todos que sea un 5 pp 4 o 6 pero entonces entonces no sirve bien el dracónico buff un mazo tan bueno y usado mejor a ver si la ballena le restara el coste a lo mejor se jugaba también fuera de descarte que coste el dracónico buff igual que el disco el dracónico de buffos aun tiene mucho camino por recorrer para que se piense en el como un mazo como un mazo el buffo se juega pero el de buffo es de ataque con las motos si arrastina arrastina la de montarse en dos motos te imaginas que diera ataque en vez de vida claro es que no podemos darle mas ataque que le hacemos vida claro que a ver ese mazo si te salen las cosas de una forma espectacular pero espectacular aun tiene un problema que las cartas que tienes en mano no se bufan que están ahí muertas si 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 es lo mismo que le pasa a a walfrey si es el mismo problema que es que tienes que buffar y después robarme exacto por eso no se juega ese mazo y no hay cartas que bueno en plan la juega y buffa no realmente es que no hay cartas que buffa en principio eso no existe se te ha cortado en el momento apropiado de la frase que no existen cartas que buffen la mano salvo esas acciones muy ah si o octo octo es el mejor buffo de todos si de hecho octo creo que es la unica carta que buffa la mano y el deck a la vez a ver no hay una otra carta que me olvide que haga las cosas a la vez porque por ejemplo rayo carga todo el deck pero no la mano si creo que había otra las cartas que buffaban que buffe todo no lo sé tío creo que no no me suena por ejemplo el smiting el hechizo de forest que buffaba tu mano de hadas pero no el deck todo eso no creo que no hay nada que buffe las dos cosas a la vez eso es lo que le faltaría a la mecánica jorge vos que sabes más cartas que yo alguna que te suene no había alguna inmanaria que hacía eso pues inmanaria que buffaba las cartas no creo te da una pasiva que hacía que todas las cartas incluso las de la mano fueran eficientes nada quita quita bueno hablamos de la que es la final no vamos a ver evolución de vampirico ni vamos a ver dracónico a la cara al menos por parte de melado pero si tenemos ahí loxas contra seca y santuario contra face me parece una troleada ese van para recurrir me parece una troleada no lo de dejar clerical abierto cuando vas con seca y cuando vas con dragón si osea seca es bueno contra santuario no se si sabian eso seca es bueno si porque se carga el único guardián se carga el único guardián se carga el único guardián que hay tener 3 fairies tener 3 fairies más o menos 3 o 4 para pasar por el guard que te pongan porque no lo puedes tarjetar y ya está se muere te das 45 con 6 pero pero claro dragón es un free luz osea ya va a 0-1 ya va a 0-1 pues mira y abre con dragón bueno lo mismo le sale bien si es el problema tiene que abrir el dragón ¿sabes por qué? porque si loxas no puede pasar si te pasa loxas por el otro lado y tu dragón sigue abierto ya va mal sí osea pero viste pero viste es lo mismo que si vos ahora con dragón le gana a heaven ganaste la serie vale no está todo perdido fijaros en las manos que se han robado eh además va primero dracónico que eso a la hora de rampeos puede acelerarle incluso más todavía lo único malo es que clerical cuando va segundo si tiene el amuleto puede cambiar mucho las cositas vale jugar el unicornio en turno 1 no está mal está bien mejor ir segundo para acá porque gana una carta más le quita tiempo al heaven para que no gase eh dos ni los santuares y tener un evo más para mí mejor ir segundo acá contra heaven siempre es que el tema de ir segundo para las curaciones para los amuletos es brutal aquí es que no jugar nada es una opción tan buena como jugar algo porque no te la puede contrarrestar con mil movidas no mira IO es una es una de ellas pero no la va a jugar ese turno ni de coña ahora jugar el amuleto el hechizo para buscarse el amuleto a ver si tiene suerte hechizo si robas el santuario bien y si no bueno ya está y ahora a cerrar muy fuertemente la casa hasta que y el siguiente turno de rampear más y rampear rampeo la casa más importante en este macho son las alas porque las alas te da te da red bull digo te da cartas para para que puedas para que puedas seguir el ritmo rampear más pero no le estás haciendo daño ¿entendés? no la vas a hacer el turno la tenías en el turno pasado pero no le vas a hacer daño procedural y que además se lo va a curar de una forma muy sencilla que si va a hacer daño se lo va a curar se lo va a curar o no depende de lo que quieras hacer tiene un mundo también pero si igual la moto estás obligada a dar más tiene dos mundos en mano para alargarlo y más acá puede no hacer nada o sea podrá jugar la AI por ejemplo yo no la jugaría la verdad es que la verdad es que se ha podado guardar puede no no sé a ver teniendo en cuenta que el siguiente turno tiene al unicornio de coste 2 en verdad no importa es que incluso el siguiente turno podría jugar a a la que te cura gratis si no le ponen nada muy peligroso a ver si no juega AIO hace de que sea imposible que juegue Rastina pero bueno si juega Rastina se la puede exiliar o al menos está la amenaza del exilio así que tiene ahora mismo melado puede hacer lo que le apetezca yo personalmente no gastaría recursos cada cura puede ser importante de cara al final que ahora recordemos no tenemos a Yukari lo que nunca haría es sí lo que nunca haría es sí porque encima mira él va a hacer la Racia Evo le va a pegar va a pegar 38.000 y encima se va a morir la Racia o sea le va a entrar el Dany porque le va a pegar el Unicornio más las 3 de daño sí y acá rampias otra vez porque sí porque tarda ¿no? claro ya te vas a comer 7 de daño ya vas a estar al 13 a ver yo a quien tiraría el de coste 5 siempre es el dorado no porque jugar al 5 es trollear algo que quiere hacer el War no quiere el War no le interesa no y sobre todo cuando ya el siguiente turno puede hacerte un gandagoza o sea a menos sacarle partido al turno no te lo pasas ya te lo pasas ya por eso va a irse el siguiente turno y ya el siguiente turno pues empiezas con mundo y esas movidas sí puedes tirar mundo puedes tirar unicorns o sea si tienes dos curas el siguiente turno una es la pasiva de turno y porque ya has jugado a este sí y ahora pues la cuestión es evolucionarlo o no tienes tres evoluciones o sea te da bastante igual el problema sería que tuviese otro gandagoza si pero además solo pongo gandagoza si si tiene dos gandagozas estás bastante jorobado no pero ya tiene forte que está muy fuerte no no ganda dos gandas buscando el segundo es una forma de ganar este forte es una carta indútil aquí en esta partida sí en general pero la mentira contra seca es buena pero solo contra seca pero lo que digo acá es que anda robando otro o sea el machaco es suficientemente mierda suficientemente mierda como para que te tengas que tirar a la piscina lo más rápido posible sí y y si sale mal no la evo no porque va a sacar el mismo partido usando la evolución ahora que usándolo en el siguiente turno y así no pierdes recursos no necesariamente porque si roba daño si roba daño en vez de o sea tipo otro jorge o así exactamente ahí el evo lo estás perdiendo porque no tienes donde aprovecharlo yo diría que sí por otra parte si robas reggae 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 son 3 daños en vez de 2 exacto así que hay que pensar que lo vas a usar reggae no ha robado ninguna gandagosa todavía no si no vas a ganar con gandagosa en este turno vos no gastas a velocidad yo creo que es con él pero no estoy seguro o sea yo lo haría con él no me importa lo que es mejor yo lo haría con él sí 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 él dice que no eh nunca traería el 5-5 traería el 4-4 es que el otro puede evolucionar no solo por eso sino que ah bueno se le queda 2 de 10 bueno mundo y a rezar que no le toque otro gandagosa sí mundo parece que tiene ese gandagosa bufo así que ya él sabe que no bueno puedo hacer puedo hacer unicornio set y sí unicornio set son 6 de vida sí más curaciones todavía y eso te aleja puede robar a ver si sale otro paris después salió otro santuario si lo roba no no es que no solo es eso sino que estás eh curándote eh y más la cura de final de turno te pone aún lejos incluso aunque evolucione a un gandagosa potenciado si te pone cuantos son 12-13 que recuerda que tiene una evolución tiene una curación a final de turno sí está bien 13 sale el tigre y sale con guarda y se buffan encima tus cositas entonces se buffa ahí sí sí sin duda un iconio no sé si está bien mmm a ver por un lado a lo mejor necesitas ese un icono a lo mejor te viene bien esa curación estando en turno 6 no es mala idea no es mala idea porque estás teniendo otra curación más en el unicornio de la mano o sea mundo cura más que un icono sí y encima puede matar uno y roba es más si el siguiente turn no puede tirar las dos que el mundo yo creo que ya ha perdido yo creo que ya ha perdido Curry para poder limpiar los dos tigres se va a estar cuidando mucho durante demasiado tiempo eh ya no tiene los recursos y el próximo turno le va a quedar mundo o sea se va a ir a 18 y ya está y ya está perdón perdón a 14 porque le va a ser 4 con cojo no es que es inganable este macho no es inganable una llega a este punto una llega a este punto a ver lo único que puedo hacer para limpiar la mesa actual es Jorge Caballo Tiamat eh y evolución bueno Tiamat Jorge y ya está no hace falta tirar el caballo si puedo tirar el caballo al final del turno para por si le toca un gandagoza es más yo creo que es lo que tiene que hacer y está quedando sin tiempo de hecho yo creo que no haría el uff complicado eh pues no hacemos es que no nada eh es que no nada eh pero es sin ego joh tiene 3 mundos no las veo es inmatable ya es mal y también te inmatable mundo y ya el otro de que va esto es que es mal y también te inmatable tiene 3 mundos hermano que vale no se le va a activar el mundo desde el mazo pero wow limpia todo y no tiene ni que atrar el unicornio pega la cara A lo mejor la evolución se la guarda Por si le toca el ángel Pero Reggie Que pena que nunca puedan hacer combo Roy y Reggie Y después el siguiente Y después tiene a Lorena Y ya Lorena con Ra A ver acá pecaro que tiene que tirarse con Roy y Diego Son 7 daños Y después intenta robar una moto Y con Roy intentar matarlo Pero A ver Creo que no le da ni el daño Y que se va a curar 5 más Porque va a tener muro O sea ahí realmente Sí Hay que nunca olvidarse de las curas por turno O sea le trae 607 para que se cure 6 Sí Y tiene una Juanita ¿Qué forma curarse más? Realmente no Puede curarse 5 con Lorena Tira el mundo le puede ser incluido Tira el mundo le puede ser incluido Cura Barata Creo que Lorena era mejor Lorena eran más curas Pero bueno Estás totalmente lejos del ámbito de muerte Deja a su guardia Si es un Evo ahí Está mejor Está 9 Sí que está muerto Bueno Forte El de Embestida También está muerto Pero que no puede jugarla No puede jugarla como amuleto No hay ninguna combinación En verdad Solo puede jugarla como ella ¿No? Sí Igual que Roy No puede jugarlo A no ser que tiene Primero Tiamat Y dejólo jugar a él como combatiente ¿Para no morirte? Roy es por 8 Era fuerte o tirar a Tiamat Fuerte y laces que no le pueden atacar No, va a atacarte A él que más le da Trae al tigre Baja Rale Aseo Pega 5 Y está muerto Ahora pega 4 Dijima tiene un daño más No, puede ganar con Juana No, pero primero Que tira Ra Que no tiene ningún problema Ahora mismo Puede limpiar con esto Matar a esa fuerte Y ya tira Ra Y otra cosa Ahí tira El jugador y el Ra Por si acaso se come el Ah no Se lo evoluciona directamente Pues mira Así se asegura Que uno de los dos mundos Va a pegar la boca Así solo muere Y ya está No, ya se acaba la parrida Turno 9 Es turno 9 Se acaba la partida Tiene hasta Juana Por el paso más daño Recuerde Recordemos que Melado Todas las partidas Las está terminando Eh Haciendo Overkill Es su sello El Overkill es su sello Si mira Tengo más daño que tú Es por Overkill Que Cagarlo Si Como el Miss Letal De la primera ronda ¿No? Si Siempre mejor Si Siempre mejor Overkill Que Miss Letal Eso es Bueno un rato Bueno no venía Si No creo que No tiene pinta De que va a ser rápido Bueno A no ser que el Curry Ahora de repente De la vuelta Máximo Máximo dos partidas ¿No? Si Bueno Forestal Contra Dracónico Vamos a ver A ver si le sale bien Uy Esto es que era normal No No banea Clerical Claro Claro Lo que pasa Y supuestamente Según todas las tierlees De por ahí No es el mejor mazo Pero A mi me sigue pareciendo Que es muy buen mazo Es que Es buenísimo Contra el mazo Más jugado Yo creo que es el de Dragoon Porque el de Dragoon Es fácil De que la gente Se acostumbre a la mecánica Es un Es spameado Entonces claro Si la gente está spameando Dragón Que el canal es la leche Y que A la gente Le gusta ver números muy gordos Y un Gandago Está pegado de 12 Matarte con Gandagoza Si ¿Por qué crees que la gente Sigue jugando combo Aunque no funcione? El numerito Tío Sí Bueno pues Números Lo de los FPS Que le está cayendo a Mela 2 Porque madre mía Le sobran las jugadas Pero no las FPS Por eso lo hace Vale Sagitario Y puede robar mucho Si quiere Me gusta Si no robar Es siempre Muy bueno Que bueno Le ha salido Ha sido estupendo Porque puede utilizar Alberta Para tradear Si quiere Que ya tiene una mesa En la cual A lo mejor se lo debería pensar O puede tirar a la elfa Que impediría Que una No No impide nada En verdad La elfa Que tradee Me gusta Alberta Me gusta Alberta Sí Oh pues va por elfa Quiere más robo Oye ya tiene ahí Al señorito Ahora te falta construir Y el amuleto De uno Viene muy bien tenerlo Si no entra un bonzer Ya toda su vida Va a ser más fácil Va a gastar recursos En matar A esta Uff Vale Tiene una mesa fuerte Teniendo en cuenta Que aún falta un turno Para evolución O sea Esta mesa no se la puede quitar Encima Mira la tía en moto Sí Pues la tía en moto Es que tiene cuatro ataques No se tiene ninguna chorrada Pues aquí A Alberta Ya no le sale tan rentable Eso sí El siguiente turno Va a limpiar lo que quiera Pero se va a comer mucho daño A lo mejor No se puede recuperar de ello Es que Esos cuatro lacarados Que van a ser seis Con Evo Van a ser siete Siete mínimo Porque no puede No puede matar a dos Puede A ver Puedes sacrificar tu Alberta Tampoco es tan importante Para mitigar algo Además de daño Hombre Yo la sacrificaría Hay cuatro de daño ahí Y hasta 16 de vida O sea Alberta Si la quieres traer por el 2-2 Es porque Te gusta mucho Alberta Si traer Alberta con el 2-2 Y perder la eficiencia Es que Son mucho daño Eso ha dicho Son mucho daño Y piensa que Aún tiene capacidad De hacer otras cosas Tu rival Que no ha rampeado Vale Pero Que te lo ha compensado Ya dándote la mesa De bichotrones Y aún tiene otra moto En la mano No nos olvidemos Que puede repetirte la jugada Uff Pues va a full A la jugada del bandido Va a full Va a full Loxas Si Si me va a partir la cara Bueno pues yo Tengo ganas Loxas El siguiente turno O Tengo ganas La mesa Con Loxas Wow Pues Y que sea lo que Loxas Quiera Oh Dios mío Que buena Hostia Contra el bicho En mesa Y un buffo En la mano Me comenta Que regí Dios Que paliza Se va Se va a acordar Se va a acordar De ese De ese bicho Que no mató A ver que ahora Lo va a limpiar todo Pero Va a tener que dedicar Todo el turno A limpiar Si pero fíjate Cuanta vida le queda Que bestia Ahí bien Para ponerle La vida a par Dios Que está Cinco de vida Cinco de vida Es que ahora mismo Tiene la capacidad De rampear otra vez Y ya decide La partida Curri Con la elfa Ni siquiera limpia Porque tiene cuatro No Tiene que tirar El bandido Ocho O once No Tiene que tirar El cazador 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 Evo Y Y a limpiar Lo que le apetezca ¿Has dado A los tics? Bueno Primero Tradear Vale No he ido al 3-4 Así que bien Tradear el 3-4 Primero Mientras No Mientras No tenga que tradearla Contra Contra la que Está evolucionada Lo malo Es que está Cinco de vida ¿Sabes? Y que no tiene Curaciones Que el otro Puede ser Directamente Wow Van a hacer muchas cosas Vale Aquí jugar a la Alberta Para seguir matando al otro Y pegar a la cara Pero Se puede devolver el amuleto Y jugar a Ramiel Por ejemplo No me desagradar a eso Ya pero yo creo que ya ve Muy estorpeada la partida Ahora mismo Prefieres darle un M1-1 a Ramiel Antes que quedarse el amuleto Para tenerlo ya para el Oxas Yo no Bueno No, no hace falta Tiene el amuleto 1 No tiene que devolver O juega a Ramiel Y punto No, Elfa 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 tiene más vida Pues Es un error Un puto más de vida Pero es un error Tiene a Jorge No, Jorge no hace daño ahora Es con furia Sí, pero que no has No has hecho más que 3 de daño A la cabeza del rival En tu turno anterior Que era un turno Muy, muy grande Ahora viene el Oxas Y viene un buen turno del Oxas, eh ¿Tú crees que tiene recursos suficientes? Sí, sí, mira Míralo Tiene el Sagitario Se lo puede devolver Eso ya son 2 Tiene también el El Páramo Tienen que hacer el Oxas Ya Si no, no Si no hace el Oxas Ya se va a morir Yo me tiraba a la piscina Que se ha comido demasiado daño Al principio Lo bueno es que no rampe el dragón Entonces no No le va a matar todavía Con Gandagoza Vale, tira el Pasto Y ahora tira Oh, le ha entrado desde el mazo Vale, ahora juega el otro desde la mano O no Puede jugar el Lagarto Puede jugar el Lagarto Y estrellarlo si quiere No, va a ir a por la Ramiel Lo que sí que tiene que hacer es una evolución Para estamparlo contra él Supongo que A Ramiel Ramiel que es la que más supervivencia tiene Confía en su Tiene la guardia Pues aquí Bueno, pues ya está Forte este turno Y luego O no O Jorge No puede ser Forte Jorge Sí Con Jorge limpia todo Le dejas a 3 de vida Y dejas la moto Para ganar Claro Y con la moto es imparable Y con la moto ya gana A no ser que Pueda El otro invocar doble a Alberta este turno Es decir, Alberta Serían 4 Más Shines Más son 7 No llega, ¿no? No Y no tiene cartas de coste bajo Tiene solo 3 de coste bajo Y no tiene ningún bounce Y ya no tiene evoluciones para recuperar a hermana con el barbit Esto es para currir Le ha salido muy rentable Pero está tan fuerte al principio Se lleva las manos a la cabeza Se le está escapando el título Se le está escapando el título A una partida Es la primera derrota que tienen todo el día 2 Que conste Ha estado imparable durante todo el rato Eso Hay gente a la que le afecta más Que el haber estado sufriendo durante todas las rondas Ahora Es cuando se pone a prueba su fortaleza mental Ahora lo vamos a ver Y el campo de batalla es la iglesia de clerical Jaja Y cuando eras ahí Toma Pero bueno Tenemos el terreno de clerical por mí Y forestal contra forestal Bueno pues vamos a ver Que forestal será el mejor ¿No? El nuevo forestal o el antiguo forestal Yo apostaría por seca Por el combo es el enfrentamiento Porque los tradeos que haces Tú haces daño en tus propios tradeos Sí Incluso Tú sí puedes limpiar El problema es que no le ha tocado la carta clave No Si no te haría Uh Para uno Para el otro sí Ostras Le ha tocado la carta clave Y tiene una buena curva Como le entra un lagarto o algo así Ya Tiene la cosa de solución Vale Sagittario para buscar cositas Necesita ese lagarto Vale O aquí dobladita supongo Sí Necesita cosas para En cuanto le toque seca Necesita cosas Oh Oh Y lo que le ha tocado Alberta y Elfa En curva tío Bueno a ver que se roba con esto Bueno eso sí se lo quiere robar Aquí supongo que tirará el hechizo Ahora que tiene mesa Yo creo que no Yo creo que se lo guarda Precisamente por el hecho de que Como vas Sabe que va a comerse daño Exacto Tienes pocas curaciones en el mazo Tienes que aprovecharlas Sí Vale Una super elfa Y ahora va a hacer un trade Para que la elfa no se pueda morir Sí Con trade Aún nada es suficiente Se está pensando En trade Contra el bicho más gordo Para que No solo con Un recurso La pueda matar Pero yo creo que No puede matar De ninguna forma Ahora mismo Ah Si mata al bicho gordo No puede pasar Bueno Aunque mate uno pequeño Sí Tienen cuatro Matar la mata Pero es que claro Estaría perdiendo Estaría perdiendo dos bichos Estaría perdiendo un bicho En su turno Cuando puedes hacer que Obligar a tu rival A matarlo Y luego uno de los guardianes En early Que son Estás obligando al rival A matarlo Y tú vas a tener Un alberta El siguiente turno Mínimo que mate un alba Y si quieres matar Al dodo Tampoco lo veo mal A ver Mal no está No cualquiera La cara La cara es lo que menos me gusta Pero Prefiero matar un alba De luego Vale Viendo Viendo lo que estaba haciendo Con la mano Está pensando En jugarle sin retorno A la otra elfa Para que da igual Lo que la hay que jueguen Que tenga esa capacidad Pues mira Puede hacer cositas Puede La elfa El hada de la derecha Devolvérsela Dársela de comer Al amuleto Eso me gusta Me gusta Y jugar al amuleto Y Me gusta mucho eso Está bien Está muy bien hecho Lo de chocar las hadas Ya no lo veo también Es que con el Evo Con el Evo Se van a morir Bueno En ese sentido Sí Tienes todo el ratón Pues No le está tocando El lagarto Y sería muy importante No tiene amuleto No no Es que Es que no tiene Necesita el lagarto Y no le ha tocado En ningún momento Aquí Aquí yo jugaría La alberta Y pegaría Y Evo Fais Con todo Y Razar Ya que te robé O si piensas que Puedes robarte un amuleto Tirar la elfa Yo creo que alberta El mejor turno Ahora El problema Es el turno siguiente Es más Puedes jugar a alberta Y al 1-1 Sí Y maximizas el daño Evolucionas a la elfa Para abrirte el paso Uh Sukuda Si Sukuda Es pequeñísima Más 1 Gana Lo habrá hecho Para no gastar recursos Pero me parece No, gana más 2 No sé yo Que la alberta Ah, más 2 Gana Sí, un sagitario Sí, es verdad Había un caballito También Sí, un caballito Y yo no sé Bueno, tiene seca Con seca puede Puede revertir la mesa Tiene seca Tiene heladita Esta que es pura Que puede ser Interesante Ya, pero tiene que Cargarse su cuna Aquí se está notando Que no tiene área Está notando muchísimo Esta es la típica Partida Que con área Sería muy diferente También puede jugar A las del bate Está muy complicada Este turno Es duro Es duro perder Sukuna Ya, a ver Tienes más Sukundas En el mazo Pero esta es la última Partida del torneo Vale Ha decidido curarse Se va a comer mucho daño Es que no pueden matar A la otra que crece Es que las curaciones Estas no sé Si les salen rentables De verdad Se la está jugando Muchísimo Tiene dos bounce Porque no tiene amuletos Que si no Madre mía La La Retraso Que se va a llevar Yo tiraría La elfa Para robar Una carta Y aparte de ahí Es cuando construiría El resto De las cosas Ahora mismo Con lo que tiene en la mano Es O tiras a Alberta O tiras a elfa Porque el resto de cosas No te favorecen A no ser que hagas Shami Shama Devuelvo a Shami Shama Fogo Fatuo Tal cual Y vas a intentar A esa Shami Shama Con su cuna Con Alberta Devuelver la cuna Para tenerla De nuevo en la mano A ver La mesa del rival Ahora mismo No es una amenaza En absoluto Limpiarla Incluso puede ser Contraproducente Mira tú Bueno No te creas Limpiarla no está mal Porque no tiene área Sabes como te limpia Como pasa Como mata esa su cuna Si no puede matar Esa su cuna Pierde Si Ahora tiene que tirar A seca Si o si Y si Y si mete Ramiel ahí Que no la puede matar Solo con seca O sea La está forzando A que tire seca Vale Supongo que era Amuleto La edad de comer Un al amuleto Doble de esto Vale Seca evoluciona gratis Le ha tocado El hechizo dual Que bueno Eso puede dar la vuelta A la partida Eso puede estar bien Solo tiene que caer En la elfa Pero no la mata Uff 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 Que bueno El hechizo ese Eso sí Eso sí Eso es lo que le ha Le ha maldito salvado la vida Y ahí está Aria Uff Que no está todo perdido No 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 Y ahora tiene la mano llena Ha sido un turno bastante bueno Y sigue con cero amuletos Y el otro sin amuletos Un mazo de loxas En el que no te ha tocado Ni un solo amuleto El otro sin amuletos Y el otro sin Aria Ya ves Quien es el más desgraciado Sí, sí, sí Pues viendo La mano de Que no tiene amuletos Está muy mal Ahora mismo Para el de la O Que tiene a Curry Además tiene Aria Tiene la tía Para curarse Y tiene hadas De sobra Guau Esto puede dar un vuelco Increíble Esto puede ser remontada Esto puede ser remontada Además ahora se va a curar Cuando le mate Chito a eso Y se cura poco En que no se cura poco Me refiero Hay letal Hay letal Hay un war Hay un war No puede No hay letal Mientras este se cae Como guardián No hay letal Podríamos pensar En un letal En el Alrededor de Jugar a A Shami Shama Con los fotofatu Del bounce Y esas cosas Pero es que hay un war Entre medias Ese es el problema El war Vale Alberta Es mucho daño Pero Ahora es cuando Vuelve Cuando viene Curry Yo alberta De otra forma Pienso que la tenía Me ha jugado Mucho antes Si Pero bueno Que tiene con Shami Shama Un turnazo Si Bueno Y aquí viene Por fin ha venido La señorita Y tiene el hechizo Para poder curarse Que se lo tirara Supongo Al hada Que ya tiene otra vez El hechizo De antes Que le va a curar Una burrada Mira lo que le cura Ese 1-1 Boom Boom Y con el amuleto Este se cura más todavía Perfecto Se ha puesto 12 de vida Que pasó Y se ha alunado ahora Con guardia Si Le ha dado la vuelta A la partida No puede Ya no puede Es que Loxas No ha tenido No ha tenido Turnos buenos No ha tenido Amuleto Es que Es Jugarte al 1-1 Ese para matar Al hada Y poder pasar Pero es que No tienes más manás Otro amuleto Que no tiene Otro amuleto Que no tiene Que horrible Y se lo devuelve Ok Alberta Entra Es desde el mazo Bien Tradeado ¿Serán mulatas? Tendría que hacer Fogo Fatuo Fogo Fatuo Shami Shama Pega Te la devuelves Shami Shama Pega Pero no tienes el daño Se ha quedado Se ha quedado un pelo Tío No tiene daño Porque se ha curado Bastante Es que el hechizo De coste 1 Neutral Es una maldita locura Si es buenísimo Lo dije en su día Y No me creíste Y ser ejes Muy bueno Muy bueno Y juega Walder El primer caballo El primer caballo El primer caballo Con 23 cartas En el mazo Y ahora la otra Daría Por si acaso Buah Pues mira No gana todavía Seca Porque no tiene seca Lo importante Es que le ha dejado Dos bichos en mesa Y el amuleto Porque tiene muy pocos huecos Con los que jugar Si Más ganas que levantarse Alguna cosa Bueno Se levanta una de esas Juega el fuego Fatou Que le sale gratis Y le cura un poquito Y con doble feire Del bate Pues Mira lo que se va a curar Te curas Te curas dos Te curas cuatro Se le está escapando Entre los dedos Pues de cinco le pega Y tiene alberta Para después Ah El comeback Y se cura dos Con el amuleto Ay es que Ay que desesperación Pues Yo no sé Como lo va a salir En loxas Pero Tiene un poco Me Bueno que se quiere A la piscina Eso no puede ser Tiene Tiene baus Que le Tiene Dos Shani y Shama Le sale Oh Le ha salido De otro terreno Si le hubiera salido El caballo Aún podía hacer cosas Si Y le sale la moto Bueno Aún puede hacer cosas Creo A ver con alberta Se come la moto Cuidado 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 Ahora sale el caballo Que tiene mucho daño Que no ha acabado esto Que no ha acabado esto Se queda uno De daño No 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 Esto es la tal Ay dios Que guapo Que guapo Ay el top deck Del laberno El top deck Del laberno Y ahora no pudiste Hacer BM No 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 Ha ido justito No he podido Jugar ni una carta Más Bueno si Puedo lanzar El fuego Fato al aire Pero fíjate que aquí Ni siquiera se ha pensado No 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 Uff Tengo la tal Tengo la tal Tengo la tal Tío Tengo la tal Pega la cara Pega la cara Si Eh pues Le ha quitado Entre las Entre los dedos A Curricare El puesto A la contenders Y se lo lleva Este señor Otro asiento En la contenders Aunque Se ha pegado Una paliza A quien se ha encontrado Por delante Literalmente Ha sido una paliza De esas que se podría Considerar bullying Más que nada Por el final también Y a Curricare Que es Es el noir Deseado Pues Le ha presentado Batalla y le ha ganado O sea No podemos Menospreciarle Por como ha jugado Ha sido dominante En este torneo Vamos a ver ahora En la tabla de puntos Como queda Porque eso es importante Eh Pero bueno Otro tío De un equipo El de DB Que Ha parecido Un torneo Bastante fuerte Cuidado que Sea O Como región Está teniendo Al menos Alguna cabecita Que Que dices Ey Que aunque nací aquí Soy útil No está mal No está nada mal Entonces He dicho El corazón De las cartas Es lo que le ha salvado La maldita vida Y han habido Dos ocasiones En todo el torneo Que ha pasado La forma Es que también Esta última partida Ha sido un poco Desgraciado Ha tenido que ser Sí Curry Es que ¿Cuánto ha tardado En salirle De la área? Uf Yo pensé Que iba a parar El Curry Pero claro Cuando al otro No le estaban saliendo Los vehículos Y todo Lo ha cambiado Un único vehículo El único vehículo Sí El primero que ha entrado Nada de la propia Sí Solo le había tocado Otro vehículo antes Que había sido El de Sukuna Cogido cuidado La Sukuna esa En la guerra que le dio Que la cubrió muy bien Con dos guardianes Llegó a pegar dos veces Una Sukuna No hay ninguna otra idea Está bien Está bien Está muy bien La verdad es que Está muy bien Esta última partida Yo destaco el torneo Como Para ser deseado Ha tenido mucho nivel Sí señor No Se ha Se ha mejorado Con el tiempo Ya le iba tocando Se ha mejorado Y A ver Que ha pasado De De glitchearse La imagen De Que los productores Estaban más borrachos Que los propios jugadores De que los jugadores Se saltaban turnos completos Hacían De siete partidas Había cuatro Que se decidían Por Miss Lethal Ahora no Ahora ha habido Un Miss Lethal Dos Dos partidas Decisivas Que se han decidido Por el corazón De las cartas Sí Pero El resto A ver Alguna jugada Cuestionable Pero Bastante bien jugado Sin duda Me sorprende Gratamente Me sorprende Gratamente Porque Eso de que tengamos Tan pocos puestos Para el mundial Los que somos Fuera De Del El sureste asiático A ver si Presentamos a gente De muy alto nivel Llegamos al top 8 Mucha gente Como es habitual Que Que van veintitantas personas Y La mitad Son de Esas dos regiones Pequillitas Que son las nuestras Sí Y a ver si Dicen Ey Que a lo mejor Ocho puestos Para El rague Cuatro para El juego online Cuatro para Corea A lo mejor Nos estamos pasando Que Luego Si tal te paso En twitter Que vi un Un tío japonés Que estaba hablando Precisamente de eso De nuestras regiones Que Que Tenemos muy pocos puestos Es verdad Es verdad Y piensa que Nos los han reducido Que antes teníamos más Antes teníamos nueve puestos Y ahora tenemos seis No es ninguna chorrada La cantidad de puestos Que nos han quitado Ya La cosa Sí Bueno Ha estado bien Hiper Sí Ha estado Un buen torneo Yo Ya te digo Me voy a quedar un momentito A ver si Pones una maldita vez La tabla de resultados Y Cómo va la clasificación Y ya Aquí nos despedimos Hasta el siguiente Vídeo Torneo O lo que sea Recordar Ahora Ya se han cerrado La capacidad De poder entrar Al torneo De SWO West Pero Es todos los meses Y A lo largo de esta semana Aquellos que os habéis apuntado En la web Podréis Tener Podréis ir preparando Los mazos Para esto Mira Curry y Carey Se han recuperado Un montón Ha quedado segundo Por puntos Cuidado Y ¿Dónde está el que ha ganado? No lo veo Me lo ha dado Que está el 13 Ha entrado En el top 14 Flipas Flipas Porque eso Sí, sí Como que Tendría los mismos puntos Que yo Sí Porque Le ha dado la vida Si ha llegado al top 8 Son 6 puntos Más Los Dos puntos Más otros dos puntos De la final Son 10 puntazos Tenía 5 puntos El colega Tenía 5 puntos Ni más ni menos No Pues está bien Ver gente nueva Tío Ahí que Nuevos talentos Por fin Sí Estamos ahí Que siempre vemos Las mismas caras Y los mismos misplays Buenas señores Espero que os haya gustado El directo Y nos vemos En el próximo Como ya he dicho Intentaré Traer un contenido Más Más seguido Pero es que Entre que patatín Está Con sus cosas Y yo Como el trabajo Pues está un poco Complicada la cosa Pero Intentaré Mantener El ritmo Incluso incrementarlo Un poquito A ver si alcanzamos Los 1000 suscriptores En Youtube Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta luego Hasta otra